Gotas de fe y esperanza. Los setenta y dos. Quince de marzo del año dos mil catorce. Jornada cuaresmal, día número once. Del Evangelio según San Lucas, capítulo diez, verso uno. Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Palabra de Dios. El camino del monte de la transfiguración a la cruz del Calvario llevaría a Jesús y a sus discípulos por muchos lugares. Al pasar por esos lugares, Jesús sanaba personas, enseñaba acerca del reino de Dios e instruía sobre el vivir fieles a Dios. De acuerdo a Mateo capítulo diez, ya había enviado antes a los discípulos de dos en dos para que le prepararan el camino. Ahora iba a enviar a setenta y dos delante de Él. Esos setenta y dos sabían cuál era el costo y estaban dispuestos a pagarlo. Con gran cuidado, Jesús los instruyó acerca de cómo comportarse y de lo que podían esperar. Algunos los recibirían con alegría, mientras que otros los rechazarían. Jesús también les recordó que cuando los rechacen, no los estarían rechazando a ellos, sino al mismo Dios. Los resultados que tuvieron fueron asombrosos. Sin lugar a dudas, prepararon el camino para Jesús. Hasta los demonios se sometían a ellos. Jesús se llenó de alegría y les dijo que ni siquiera muchos de los profetas habían visto y oído las cosas que ellos vieron y oyeron. Jesús aún sigue enviando sus setenta y dos y ellos siguen haciendo cosas asombrosas. Cada vez que tú vas a visitar un enfermo, cada vez que tú das una palabra de aliento, cada vez que tú compartes una gota de fe y esperanza con los demás, cada vez que tú haces una oración por los demás, cada vez que tú llevas el mensaje de Dios, llevas paz, llevas sanación, llevas alternativas, llevas solución a los demás, tú estás sirviendo en el nombre de Jesús. Los setenta y dos seguimos aún siendo llamados para preparar el camino del Señor, para preparar el camino a Dios. ¿Y sabe qué? Así como Jesús se quedó sorprendido de los muchos milagros que ellos hicieron, así tú te sorprenderás de las grandes maravillas que harás en el nombre de Jesús y por medio del poder y la acción del Espíritu Santo. Los enfermos siguen siendo sanados. Muchos reciben el perdón de sus pecados y muchos más llegan y llegarán con tu ayuda a conocer el amor de Dios. El corazón de nuestro Señor sigue estando lleno de alegría, pero hay mucha necesidad de compartirlas con toda la humanidad. Oremos. Te alabamos Señor, porque nos llamas a ser parte de los setenta y dos. Nos llamas a preparar tu camino y a llevar tu nombre a toda la humanidad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y que bendiga el fin de semana con seguridad, con paz y con alegría. Amén. Visítanos, ladivinamisericordiadejesus.com Le he prestado la mano a Jesús, Él quería escribir de su luz. Y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba. Me hago a un lado y lo dejo seguir. Es hermoso mirarlo escribir. Y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio, porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido. Y no sirven de muchas experiencias que uno ha vivido. Amén. 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 Amén.